Bueno, acaban de apagar la estrella de Siloé, la acaban de apagar, si lo vi Silito en YouTube, si lo vi Silito en el Facebook, parece que era una sola prueba la que estaban haciendo y la estrella de Siloé la apagaron. Duró como cinco minuticos nomás encendida y ya otra vez está apagada la estrella de Siloé. Lástima porque nos habíamos emocionado ya que dijimos, uy, iluminó, rápidamente porque lo tenían programado quizá para mañana o para los próximos días, pero pues a lo mejor es una prueba. Siloé de Silito en YouTube con esta panorámica hermosísima de la cordillera occidental y de la montaña mágica de Siloé con, como lo que mostramos ahora, un rato de las iluminaciones que se iban dando antes de que la tarde se fuera y comenzara a darle vida a esta nueva noche de este 30 de noviembre, último día de este decimoprimer mes del año 2023. Ya entramos, ya huele a buñuelos y latillas, ya realmente entramos en la recta final de este año 2023 y esperemos pues que todas y todas las personas que nos ven nos sigan viendo. Recuerden que el 32% de la población que nos ven, los seguidores, son de la India, el 27% de Colombia, el 12% son de México, son los tres países que más seguidores tenemos en Siloé de Siloé de YouTube. Lástima pues que la estrella de Siloé la pararon, a lo mejor era una sola prueba y le recordamos que los alumbrados navideños en Siloé son naturales, cada casa compra sus luces, las instala y cuando se reúnen los vecinos pues ilumina las gradas o callejones o caminos de una manera colectiva, cada uno aportando. Aquí no hay ninguna inversión del Estado, el Estado, en el caso del gobierno de Cali, pues tienen su alumbrado en el centro de la ciudad, en el oriente de la ciudad. Acá en Siloé, ni siquiera el árbol de Navidad y en la bandera más alta de Colombia, en el Mirador, ni siquiera se hace el esfuerzo por poner el árbol. Eso es una lucha para que miren a Siloé. Seguimos siendo estigmatizados, como no hay tanto el caudal electoral en el oriente de Siloé y entonces hacen alumbrado allá.